En el siguiente video te voy a enseñar cómo adquirir tu prueba de fondeo en la empresa Rocket21. Algo muy importante que quiero mencionar es que todas estas empresas te permiten apalancarte, no solo Rocket21, sino todas estas empresas de fondeo te permiten apalancarte para desarrollar capitales propios. Es muy importante entender esto, es una forma de apalancarte. Yo ya estoy registrado, ya tengo mi usuario modificado, recuerden que yo ya estoy fondeado en esta empresa. Vamos a mostrarles cómo se adquiere esta prueba, llenan sus datos, por supuesto, tanto el nombre, apellido, el número de teléfono y la dirección, es muy importante. Recordarles que la verificación no la van a hacer todavía, sino una vez que aprueben el Challenge. Tienen dos opciones, el Rocket21 Challenge y el Apollo 11. Vamos a iniciar nuestro Rocket21 Challenge, que es el más utilizado, es de dos etapas y tiene reglas, digamos, un poco más flexibles. Vamos a seleccionar la cuenta de $5,000 dólares, ya que vamos a iniciar nuestro Challenge con el más accesible. Vamos a realizarlo en la plataforma de MetaTrader 5. Seleccionamos $5,000 dólares, seleccionamos la plataforma que vamos a utilizar, que es MetaTrader 5. Actualmente ya eliminaron varios brokers y modificaron los brokers que permiten utilizar con MetaTrader 5. Cuando yo realicé este video, era 8CAP, que nos permitía adquirir. Estén muy pendientes con todos los códigos de descuento, ya que siempre se están presentando oportunidades para, de esta manera, adquirir o acceder a un descuento. Muy importante que lean los términos y condiciones. Yo, por supuesto, me tomé mi tiempo para leerlos. Cada quien o cada uno de ustedes tiene que tomarse el tiempo para leer todas las condiciones. Recordarles también que esto es una cuenta totalmente simulada. En ningún momento están operando con una cuenta real. De esto vamos a hablar, por supuesto, más adelante. Pueden realizar su pago con diferentes formas, con tarjetas visas o tarjetas de crédito, en este caso. Como también lo pueden hacer a través de criptoactivos. Estando en Venezuela, la única forma de poder realizar este pago es a través de criptoactivos. Por lo cual, seleccionamos el método de pago que vamos a realizar, que va a ser Bitcoin o cualquier otro activo únicamente de la red de Ethereum. Vean que dice de la red ERC20, seleccionan Bitcoin o, como les mencioné, un activo que va a ser a través de la red de ERC20. Aceptamos los términos y le damos a proceder. Vean como el precio de la prueba era de 79 dólares y después del descuento termine pagando nada más 43.45 dólares. Aquí pueden observar los distintos métodos de pago. Cada quien va a seleccionar el método de pago que más le convenga. Ahora, no vamos a pagar directamente desde Coinbase, que es un exchange, sino que vamos a realizar el pago a través de las billeteras. Vamos a seleccionar USDT. Observen que es USDT a través de la red de Ethereum. Por lo cual, tienen que tener también las comisiones de esta red para realizar el pago. Por lo general, occiden entre los 5 y los 10 dólares, dependiendo del congestionamiento de la red. Aquí pueden observar la dirección y el monto. Nos vamos a ir directamente al celular para realizar el pago. Una vez en el celular, vamos a depositar los fondos. Nos vamos a nuestra plataforma P2P. Y recuerden que nuestra plataforma P2P es como un mercado libre. Vamos a filtrar por usuario de acuerdo al método de pago que nosotros vayamos a seleccionar. Yo lo voy a seleccionar Banesco Pago Móvil. Voy a colocar la cantidad, que van a ser aproximadamente 50 dólares. Busco un usuario, escojo uno que tenga una buena reputación y un buen porcentaje de finalización. Coloco la cantidad que voy a comprar, que van a ser aproximadamente 51 dólares. Le doy a comprar. Y por el chat siempre verifico que esté activo para poder transferir. Una vez que obtenga respuesta, voy a realizar la transferencia. Realizo la transferencia directamente de mi banco. Aquí pueden ver los datos. Voy a realizarlo directamente detrás de pago móvil. Una vez que realizo el pago, le notifico, le envío el capture. Le digo que ya le notifico, le envío el capture. Le digo que ya le he realizado el pago. Y pacientemente esperamos para confirmar que hemos recibido el pago. Calificamos la oportunidad de nuestra experiencia. Y ya tenemos el dinero en nuestra cuenta. Nos vamos ahora a nuestra billetera. Nos vamos a ir directamente a nuestra billetera de fondos. Le vamos a dar a transferir. Colocamos nuestro capital en nuestra billetera spot. Una vez que lo tenemos en nuestra billetera spot. Vamos a realizar la transferencia. Nos vamos nuevamente a nuestro billetera spot. Aquí debería estar nuestro capital. Le vamos a dar a retirar. Enviar a través de red de criptomonedas. Y aquí es donde vamos a seleccionar, copiar y pegar la dirección. Seleccionamos la dirección. La red. Seleccionamos el monto. Una vez que seleccionamos, observen que van a llegar a 44.4 dólares. Es que es más de los 43.50 que me va a apostar. Le doy a retingar. Y esperamos que la transferencia se verifique y se confirme. Verifiquen la dirección, el monto o la comisión. Le dan a confirmar. Y vean cómo el retiro ya se está procesando. Esperamos pacientemente a que el retiro esté ya en camino. Y observen que ya está en pendiente el pago. Ahora es cuestión únicamente de esperar a que nos lleguen las credenciales a nuestro correo electrónico. Observen, ya el pago ha sido verificado. Nos llega a nuestro correo todas las credenciales. Nos va a llevar a descargar nuestra plataforma de MetaTrader 5. Donde vamos a conectar, por supuesto, las credenciales que nos enviaron al correo. Descargamos e instalamos la plataforma de MetaTrader. Una vez finalizada la instalación, como siempre se les va a aperturar MetaQuote. Recuerden, no van a acceder a MetaQuote. Ni se van a registrar, ni van a colocar ninguna credencial. Van a ir directamente a su escritorio y aperturar el programa que acaban de descargar. Una vez que lo descarguen, van a ir a conectar la cuenta y el servidor. De acuerdo a las credenciales que recibieron en su correo electrónico. Colocan el servidor, le dan a siguiente y van a colocar, por supuesto, lo que es su login, su password. Y de esta forma van a tener conectada ya su cuenta de evaluación. Ahora, aprovechemos lo que queda del video para hablar un poco en cuanto al objetivo de estas pruebas de fondeo. Recuerden, estas son empresas que les van a permitir a ustedes someterse a una evaluación en la cual, si cumplen ciertos objetivos, ellos les van a financiar un capital para poder obtener ganancias. Pero hay algo que está detrás de estas empresas que la mayoría de las personas no entienden. En realidad, ellos en ningún momento les están brindando a ustedes capitales reales para que ustedes realicen operativas. Ustedes van a estar en una cuenta simulación, donde si obtienen ganancias, la empresa les va a pagar a ustedes esas ganancias o el 85% de las ganancias que ustedes obtienen. Eso ya va a depender de acuerdo a cuál sea el proceso de evaluación que ustedes adquirieron. Algunas empresas pagan el 85, otras el 75, otras el 90, otras el 100. Eso va a depender del producto que ustedes adquieren. Pero algo muy importante es que el negocio de estas empresas se basa en que la mayoría de las personas no aprueban. Aproximadamente el 90% de las personas no aprueban y dentro de ese 10% son pocos los que llegan a hacer un retiro o incluso mucho menos los que llegan a hacer retiros constantes. Esa es la razón por la cual estas empresas pueden financiarse debido a la gran cantidad de personas que terminan fallando estas pruebas. De igual forma es una gran oportunidad ya que con una cuenta digamos de 5 mil dólares que es la más accesible que puede tener un precio entre 50 y 80 dólares dependiendo de la empresa les va a permitir a ustedes obtener un 10% mensual que eso equivale a 500 dólares. Mientras que si ustedes invierten esos mismos 80 dólares el 10% termina significando únicamente 8 dólares. Ven la diferencia. En ese aspecto es donde ustedes tienen que ver una oportunidad y apalancarse con estas empresas.